Para este Pim Pum Pan, cambiamos del ciclismo al hockey sobre patines. El invitado es Jorge Escobar, director técnico general de selecciones de hockey sobre patines o hockey tradicional de Uruguay. Técnico mundialista por más de dos décadas. Iniciado como jugador en el Drico a fines de los años 70 para formar parte de la selección uruguaya en los sudamericanos del 81. En el año 84 se transforma en capitán de la selección charruda. Luego dirige los planteles de Platense Patín Club en sus ramas masculinas, femeninas y juveniles. Ya como entrenador en el año 2006 hace su debut como director técnico de la selección celeste en los mundiales del Cilindro Municipal de Montevideo en Uruguay. En 2008 participa de la Copa América de Buenos Aires. En 2010 en el Mundial B de Austria en la ciudad de Dorbin. En 2011 campeonatos panamericanos de Rosario en Argentina. En 2012 los campeonatos mundiales de canelones en Uruguay. En 2013 el Mundial A en Angola. En 2019 campeonatos mundiales de Barcelona obteniendo uno de sus mayores logros, la medalla de bronce. Y en el 2022 campeonatos panamericanos de San Juan. Luego del pin pum pan también aparece el bicho Chaffaroni. Y vamos a ver qué le dice a Jorge. Con ustedes el señor Jorge Escobar. Como la cabeza del hockey sobre patines en la República Oriental del Uruguay por muchos años. Mundialista, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo explicamos. ¿Cómo estás Jorge? Un gusto hablar contigo. Buenas noches Rodolfo. El gusto es mío. La verdad que es una alegría enorme de participar de tu programa. Y bueno, aquí estamos para lo que quieras preguntarnos. Bueno, las preguntas como sabés van por el lado de lo personal y alguna cosa de las actividades que has tenido. Y bueno, a lo último tenemos al personaje ese que ya sabés que está muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. Sí, sí. Es verdad. Pero todos lo conocen al final, no sé. Al final... Sí, sí, sí. Es un personaje de los libros. Me desconcierta el bicho Chaffaroni. Me desconcierta. Bueno. ¿El lugar preferido de vacaciones? Uy, yo soy de la costa atlántica. Me encanta, me encanta la playa. ¿Qué te gusta? Una playa. No, Punta del Diablo. Punta del Diablo. De Punta del Este para adelante es lo que venga. Me encanta, me encanta. Me gusta también. Sí, sí, sí. Punta del Diablo. Sí, Punta del Diablo es hermoso. Santa Teresa. El mismo Aguadulce, la Coronilla, todo eso. Y la parte de la rocha ahí, desde la pedrera y todo eso. Es hermoso. Me encanta. Ah, yo soy del agua. ¿La barra del Chui te gusta también o no? Vos sabés que he ido a hablar de la barra del Chui, pero se ve que a veces que he ido no he ligado bien. Y siempre el agua muy salobre, muy marrón. A mí me ha pasado eso también, pero bueno. Un día fui, una espuma, un horror. Sí, yo me acuerdo que una vez estuve, no sé, pasé como 15 días y el agua azul-verde la vi solo un día, el último día. Bueno, después he estado del otro lado también, del lado de Brasil, de Alborada, más o menos, por ahí. Pero sí, no tiene que ver la playa nuestra con la del lado de Brasil, ¿no? Es muy abierta, muy, muy... No es como las bahías nuestras, las gallitas chicas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. ¿Alguna cábala o amuleto? No, 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 no. Siempre agradecer nomás por estar en el lugar que estoy o en la competencia que estoy. Y bueno, hacerlo lo que me gusta, toda la vida dedicándome, o de alguna forma u otra, al hockey tradicional. Y bueno, solamente eso no, pero no soy de las cábalas, ¿no? Bueno, me gusta agradecer, Ramón. Qué lindo el hockey tradicional, o sea, yo, o sea, yo no pude seguir jugando, por razones de la vida, que me mudé, pero yo amaba el hockey, amaba. Era una cosa, me acuerdo cuando jugábamos ahí con, este, que teníamos a precedo de técnico, yo me quedaba fuera, ¿viste? Pues siempre le dije, el suplente, ¿qué vas a hacer? Y sí, jugaba, aparte, tocaba una pelota y me mandaba alguna, ¿viste? Entonces no, dale pa' jugar. Bueno, pero viste, pero vos sabés que, o sea, a ver, el que ve el hockey sobre patines tradicional, o sea, no hay forma de que no le guste. Es una combinación de todo lo que nos gusta a nosotros, uruguayo, un poco la emoción del gol, el dribbling, la velocidad, este, pero es un deporte muy complejo, muy complejo. Y formar un jugador de hockey que empiece, no va a cortar de edad, porque ya no estamos hablando más o menos de la edad que pensábamos nosotros. Yo empecé a los nueve años, ya empiezan a los cinco años a patinar, o capaz que a tres. Digo, te lleva diez años formar un jugador de hockey. Para que más o menos les puedas decir, bueno, tenés, dominar la técnica del deporte. Y de ahí, ¿no? Jugar y, bueno, cada vez ser mejor, ¿no? Aparte la pasión que te lleva a eso. O sea, la pasión. ¿Eh? La pasión que lleva. Porque el que lo ha jugado es el que lo entiende. O sea, yo creo que es así. Porque el ponerle la persona común dice, ¿de qué están hablando estos tipos? O sea, yo sé, o sea, lo lamento por mis señores seguidores, pero, o sea, este caso fue algo que me tocó de cerca. Y bueno, Jorge, como yo siempre les digo, tanto a él o a Néstor, Néstor Galcín, cuando tengo la oportunidad de hablar con él, que eran mis ídolos, cuando yo era chico, claro, ella era un poco más grande que yo, y yo los miraba, y era hincha de ellos. Y cuando jugaban los partidos, el Drico contra el Platesi, dale Drico, y dale que va, y lloraba por si perdíamos. ¿Viste? Como le pasa a la gente con el fútbol, ¿viste? Con Peñarol. Bueno, a mí me pasa con el Drico, ¿viste? Va a pasar así, y siempre lo digo, o sea, si yo digo que soy hincha de algo, soy de eso, y bueno, sé que quedó en el tiempo, el Drico, por H, por B, que hoy estás en el Platesi, que te he dado esa oportunidad, que antes era nuestro archienemigo, ¿viste? Y, claro, no, este es del Platesi, digamos así. Sí, por supuesto, si vos me decís de qué club sos, y yo te digo del Drico, del Club Atletico Drico. Claro. Después, por diferentes motivos, porque se dejó de practicar, porque, bueno, todo lo que vivimos, y buscamos seguir, yo busqué seguir, terminé el Platense, y ya a esta altura, ya llevo casi 20 años en el Platense seguido. Qué lindo club el Platense, qué lindo. Sí, 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 la verdad que sí, está en una zona muy bien ubicada, y vos si hablás de patín en el Uruguay... Sí, Platense Patín Club. Sí, Platense Patín Club. Pero, bueno, está, es como todo, ¿no? O sea, a ver, se ha quedado un poco, porque está, falta de inversión y eso, se ha tratado de cuidar, es muy caro mantener un club, y solo con la actividad de Patín, se complica, entonces, bueno, se sigue avanzando con lo que se va teniendo, ¿no? Y tratando de colaborar entre todos. Es un problema temático, o sea, es como que lo fue en su momento el Neptuno, antiguamente. Exactamente. O sea, una cosa así, pero del Patín. Exactamente, exactamente. Lamentablemente, el Neptuno, yo iba a hacer natación allá, y también, hoy si lo ves, es una ruina. O sea, hasta la pileta está rota, no sé, una pileta olímpica, la tenían, bueno. Y bueno, pasan esas cosas, ¿viste? Pero bueno, por suerte estamos todos tosiendo, eso es exactamente. La verdad que después de venir del viaje, pa, me resta nada más que la tos, pero yo que si no se va. Sí, sí, la tos persisten. Igual esa parte, así todo eso lo corto, así que no te quedes. Ojo, 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 estoy casi bastante bien, ¿no? Capaz que ayer o antes de actuar, no te iba tosiendo todo el día. Pero bueno. No, yo estuve también anteriormente, tremendo. Y las vacunas tengo las cuatro, qué sé yo. Yo también. Capaz que eso ayuda bastante, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, la presa sigue. Ahí la tenemos, compartida. Jorge, un hobby. Uy, me encanta la pesca. Qué lindo. Pero la pesca deportiva. Yo sé, aparte... ¿Pero no pescas para comer? Sí, muy rara vez. Depende. Muy rara vez. Recuerda que acá en el río de la Plata, muy rara vez podés sacar algún espécimen que... No sé, acá en Montevideo, ¿no? Hablando de Montevideo, ¿no? En la costa de Montevideo, muy rara vez podés sacar alguna corvinita calandecita. ¿Alguna vez sacaste? ¿Alguna vez sacaste alguna cosa media prolita? Sí, sí, sí. ¿Hueve? Sí, una corvina. Una corvina linda. De justo, digo, hielo. Wow. En la zona de la playa de las Toscas. Mirá. Antes, después de Atlántida. Llegó a pescar con mi hermano. Y sacábamos roncadera. Dejate. Y me la comía. ¿Qué no? Acá vas al puerto de Bucé o vas a la playa verde. La playa honda, mejor dicho. Playa honda. Y sacás eso. Acá vas con cadera. Frita, ¿sabes cómo va? Va como piña. Claro. Tiene muchas espinas, pero mala suerte. Prefiero, prefiero, prefiero la de ese gancho y la devuelvo al majo. Sí, sí, yo como nunca saco, de última que saque una, me la como. Listo. Claro, con toda la inversión en caña que hacés. Pero la idea es más de desestresarte. Sí, sí. A mí lo que no me estresa a mí es no sacar nada. Bueno, está. Que uno también se aburre, ¿no? Pero bueno, está. Tanto sacar algo está barra. Sí, sí. Bueno. Ahora vamos a una serie o programa de televisión favorita. Buah, sí. ¿Sabés qué es? Me gusta mucho ver los programas de tipo de construcciones o de, o sea, a ver, de construcciones de grandes puentes, de grandes obras, de tipo Discovery, ¿no? Me encanta eso. Mismo programas de, mucho del hogar, de construcción de casas y, bueno, de acuación. Sí, me gusta, no sé, me distrae, me llama la atención. Bueno, por lo general, alguna película de moda o algo, pero no soy muy fanático de estar todo el día enfrente de la televisión. Sí me pongo, por ejemplo, ahora que tenemos la ventaja, ¿no? En la época que nosotros éramos chicos, llegamos al hockey, no teníamos las oportunidades que están ahora, de poder ver el hockey, el mejor hockey del mundo, ¿no? En directo. Entonces, la mayoría de las veces, o lo veo en directo, o lo veo después diferido, o repaso alguno, no sé qué sé qué sé qué sé. El hockey profesional, son cosas que solo ellos, ¿no? Hay que estar todo el día con el palo y la pelota, ¿no? Es como todo. La excelente enriada del hockey. Ah, sí, sí. La hockey liga española, la liga portuguesa, la liga italiana, ¿no? Que son las tres ligas más fuertes de Europa. Y también me ha gustado ver el hockey sanjuanino, ¿no? Y bueno, de ahí, de ahí, de ahí, ves muchas cosas y tratás de implementarlo, buscarle el por qué, mirá cómo lo hacen, por qué lo hacen así, no lo hacen de otra forma. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo tuve oportunidad acá, tenía una escuela de patines, había algo de clase por acá, y tenía una escuela de patines y daba roller hockey, que tuve que aprender, no sabía absolutamente nada. Y está bastante bueno, o sea, no es lo mismo, porque uno se engañora su origen, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, era parecido. Digamos que la sensación es como que... Es un pariente, es un pariente, este, pero no, 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 no. Acá hay una botija que hay unos pibes que juegan muy bien, ¿viste? Se llaman los zorros grisos, se llamaban, no sé, tenían un equipo acá que jugaban, ¿viste? Y lindo, ¿viste? Que venían el mareño, que era la selección, ¿viste? Sí, yo vi algo por televisión ahora del sudamericano, ¿no? Los Juegos Sudamericanos en San Juan desarrollaron todas las actividades, ¿no? Incluirán el coque en línea, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero igual. Un coque sobre hielo, pero así, casi igual. Sí, con roller. Sí, con roller. Con roller, sí, sí, sí. A ver, usted, pero, pero, bueno, yo me quedo con él. Sí, sí. Con el tradicional. No hay vuelta, no, me lo podré mirar y todo, pero digo, no, como el nuestro, no, imposible. Y vos que tenés la opción, vos que tenés la opción. Eso está buenísimo. Sí, sí. La verdad que aplaudo que hayas podido seguir de esa manera, ¿no? Y siempre al nivel, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Un libro favorito, Jorge. Un libro favorito. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la historia, ¿no? Más que de novela, yo soy más de leer historias, o sea, de tanto historia, por ejemplo, nacional. Me gusta más la historia nacional que la historia, yo qué sé, de las guerras mundiales. O sea, alguna biografía de algún deportista, o sea, pero no, no soy de leer este libro. ¿Tienes como un libro así que digan, me gustó? No, 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 tampoco soy un gran lector, ¿no? Pero lo que he leído y me ha gustado es más sobre ese tipo de temas. No, no, no sabría decirte que es un libro así que me gustó. No, 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 la pregunta apunta a que si a veces hay gente que ha leído un libro, le gusta X, y dice, bueno, si no tiene uno, bueno, pasamos a la siguiente. Que la siguiente sí me toca a mí, probablemente o no. Un youtuber que sigas. Sí, bueno, te sigo a vos. Bien. No soy, yo te digo. Bueno, estás en los 250, viste, que tengo. Ojo, 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 sí, sí, seguro. No, 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 algunos sigo por el tema de pesca. Claro. Sí, acá hay uno uruguayo que es el Tatita, no sé si lo, y lo sigo bastante. Ah, no, vamos a mirar, vamos a mirar el Tatita. Sí, sí. A Luisito Comunica no lo viste, ¿no? No. No, no, ese tiene 38 millones de seguidores. Vive de eso. Ya no, pero no, no, no soy, no soy, no soy tan seguidor del youtuber, no, no, no. Viste que ahora como medio como que está de moda esa cosa, viste. Sí, sí, ya veo porque yo hablo. A ver, lo que me tiene siempre en sintonía y actualizado es el tema de que, a ver, tengo a todas, o sea, entreno a jóvenes y chicas y chicos de todas las edades, entonces, eso es lo que siempre... Claro, claro. No, Iván, siempre te nombran algo y ahí le terminas preguntando qué es. Y vas a chumear ahí a ver qué... Ay, va, pero entonces eso es lo bueno que tengo, pero no es porque yo me ponga de repente a investigar o estar, no, 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 pero... Claro, te lo he nombrado tres veces, digo que si... Ay, va, y trato de ver qué es, por lo menos a ver qué es, ¿de qué me están hablando? ¿En qué juega este contexto, viste, claro? Ay, ya, seguro. Está bien. ¿Alguna comida favorita, Jorge? Uh, sí, sí, te puedo decir un buen churrasco con puré de papa y huevo frito. Bien, bien ahí, el primero que dice eso, ¿eh? Bueno, bueno. Acá son todos del asado, la mayoría, porque acá tenemos el asador estrella que siempre pasa, como viste, los videos pasan, sí. El ingeniero de acá, la empresa, que es el que le manda al asado eso, va a gastar el video y lo vas a ver, así, girar, ahí, viste. Pero, viste, viste, fui más sencillo, fui más sencillo. No, 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 lo que pasa es que para acá es como más normal para esta zona, viste. O sea, es como común, digamos. Ah, sí, sí, sí. Digamos que, no sé, en otro lugar será un guiso, será un plato tallarín, será, no sé, lo que sea. No, no es que sea muy, me gusta, o sea, me gusta comer de todo un poco, ¿no? Sí, 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 sí. De repente hay algunas cosas más que otras, pero no es una cuestión que me ponga muy, 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 me preocupe mucho la variedad o el tipo de comida, digo. Alguien que, pasamos a otra, pasamos a otra. Alguien que admires. Alguien que admires. La verdad que yo, como estoy relacionado con el tema de ser entrenador de la selección y todo, me gustó mucho el trabajo que hizo durante muchísimos años del maestro Tavares, de no Oscar Tavares. Mirá. Porque organizar una selección, trabajar con lo que formó y todo, no es fácil, no es para cualquiera. Le digo que después, bueno, tal, yo qué sé. Como todo, ¿no? Tiene un desgaste, ¿no? Y después todo. Pero no. Todos quieren resultados. Claro. Ah, Iván. La enseñanza que dejó y, bueno, todo lo que organizó, es imposible discutirlo, ¿no? Claro, claro. Una enseñanza yo creo que para todos los deportes, ¿no? De cómo hay que manejar una selección, un equipo, cómo organizarse, cómo llevar a la gente, ¿no? Porque no es fácil. Uno de afuera a veces dice, ah, yo haría esto, 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 esto. Hay que ponerse en el lugar. Hay que estar adentro. Porque juega muchas variables. Sí, exactamente. No es fácil, y digo, y eso muchas veces tiene razón, de repente el jugador depende de, a ver, tenés que conocer hasta cómo está él, su vida personal, para poder entenderlo, ¿no? Porque todo eso se refleja, no hay fórmula. Digo, las horas que está contigo, muchas veces refleja todos los problemas que pueda tener, ¿no? Claro, de afuera somos todos técnicos, sabemos todos, pero hay que verlo. Sí, sí, somos todos técnicos, pero después adentro, no es así como la ver de afuera. No es una opinión de 10 minutos. Y sí. Jorge, un equipo de fútbol. Un equipo de club nacional de fútbol. De nacional. O el sábado de chiquito. El primero también, ¿eh? Todos fueron de peñado, la mayoría, uno de Racing. Bueno, ahorita. Soy distinto. No, 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 como te digo, cada uno. No es eso de siempre. No soy fanático de estar todo el día pendiente, pero sí. No, no, seguro. No soy como de Peñarol en Néstor, ponele. Ah, cuando Néstor le saca la remera y abajo está todo de Peñarol, así. No, no, no. Sí, sí. Es Peñarol hasta la sangre el tipo. Sí, sí, sí. No, no, pero sí, a ver. Soy de nacional, me gusta nacional. Sí, sí, pero no fanático. Pero tampoco, tampoco, también, o sea, a ver, no es solo eso la vida. Sí, 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 hasta cierto punto. Este, ¿un grupo cantante favorito, Jorge? Un grupo, bueno, yo soy muy de los 80 y hablando de rock argentino, me encanta Miguel Mateo. Mirá. Este, sí, sí, sí. ¿Algún tema? No, uno te da a Miguel Mateo. Sí. Tira para arriba, capaz. Sí, sí, tiene muchos temas. Sí, sí, sí. Este, lo he seguido en la época de la pandemia, volvió y hasta hizo algunos conciertos tipo por internet, ¿no? Mirá qué bueno. Y sí, sí, y siempre, si pongo, si pongo, escucho rock argentino, pongo, este, me gusta escuchar, está, como otros grupos, ¿no? También me gusta Sudakterio, pero está, si me hablabas de uno, te digo Miguel Mateo. Bueno, y ahora vamos a ir a los orígenes y abrís también, sos el primero, con el tema patinaje. Tengo ya un par de personas esperando para patinaje también. No sé si sabías. Bueno, muy bien. Tenemos a Carlitos González, que dijo que iba a estar. Un grande, Carlitos, el número uno. También tenemos a Graciela Benítez, que también va a estar a Graciela, y también va a mantener a María Eva Richardson. Ah, mirá. La de seis veces campeona del mundo de patinaje velocidad argentina. Muy bien, qué bueno. Así que, bueno, por ahí vamos por el patín. Igual después vamos a seguir. Tenés que seguir con el deporte. Sí, 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 sí. No es solo ciclismo, sino también patinaje. Bueno, en fin, diferente. Incluso desde el ámbito artístico también hay alguien medio ahí. Es que no lo quiero largar para que no se generen falsas expectativas. Pero sí, 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 vamos a ir. Es que el pim pum pam vaya expandiéndose. Así haga como. Bueno, yo te voy a contar, ahora que hablaste de Carlitos González. Él no te lo va a decir. Porque es muy bien. Pero, digo, es el único patinador uruguayo que en el mismo año fue campeón nacional en las tres disciplinas. Sí, sí. Patina artístico, hockey y patina velocidad o carrera. Sí. No, sí que no. Yo lo vi con mis propios ojos a eso. Ah, bueno. Estábamos ahí. Ganó allá en Juan Carlos Blanco fueron las carreras. Sí, bueno, el hockey nos ganó la final, el platense nos ganó la final del trico. Mirá. Raro, siempre le ganaban a ustedes. Fue la última. Yo creo que fue el último partido que nos ganaron, me parece. Pero bueno, le sirvió a Carlitos para tener ese premio. Sí, 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 seguro, seguro. ¿Cómo te iniciaste en el patinaje? Por mi tío. Por el cacho. Por Ricardo Cássaro. Sí, el cacho. Famoso cacho para todo el mundo. Este, un día no sé de dónde sacó un par de patines. No sé de dónde los sacó, alguno se lo habrá mostrado y dijo tal, llevo de aquellos patines con ruedas de aluminio. Ah, sí, sí, sí. Y que las botas había que ponerle, frotarlas con grasa de vacuna para que, no sé, pudiera decir al cuero. Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que en mi casa tenía un patiecito en el fondo, no tendría más de cuatro metros por cuatro metros, era chiquita. Y bueno, ahí estuve, aprendí a patinar durante, no sé, 15, 20 días estuve ahí, hasta que después en el Drico, porque era la época del carnaval. En el Drico terminó el carnaval y bueno, la pista, cuando había carnaval en el Drico, se llenaba la pista de bancos y mesas. Y no pintaba patinar ahí. Y no, no pintaba. Hasta que terminó el carnaval y bueno, se te sacaron todo y bueno, empezamos a ir a la pista del Drico. Pero volvías enfrente ahí en San Martín. Volvías enfrente, era cruzar la calle nomás. Y después empezaron a juntar, y bueno, se empezaron a sumar gente, de a poquito a poquito, cuando quisimos acordar, era una banda. Bueno, estaba yo ahí. Sí, también. Yo fui el número de Cacho, mi Cacho fue el que me enseñó a patinar. Bueno, sabías, sabías eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Cacho me enseñó, sí. Qué momento, está en Minas, ¿no, Cacho? Está viviendo en Minas, sí. Si lo ve, mandale un salud, si llega a ver el video, un saludo. Y de alguna forma se lo voy a hacer llegar. Y sí, hablamos seguido, hablamos por teléfono, si no le llamo yo, él me llama él. Siempre estamos en contacto. La verdad que digo, si estoy acá ahora, es por él también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él fue el que me metió en todo esto, ¿no? Y bueno, cada vez que hay algo, le cuento dónde fuimos, qué hicimos, qué logramos, es una alegría para él también. Claro, claro. Él lo ha reflejado eso en el sobrino. Sí, sí, sí. Así que, bueno, somos todos medio sobrinos de Cacho, ¿no? Así que... Ah, sí, sí, sí. Era como el tío del club ahí. Mirá que me metió en el tío para que... Sí, sí. Yo me acuerdo que las primeras chances que tuvimos, que nos dijo, bueno, vamos, le voy a mostrar cómo es juega de hockey. Él nunca te imaginás que los pokés jugaban. Nada, no era nada bueno, ¿no? Sí, sí, se revolvía ahí. Pero me acuerdo que agarró unos palos de escoba y cortó unas basecitas redondas de madera y las unió a los palos de escoba. Quedó algo parecido, no era un palo de hockey, porque se ve que no se acordaba mucho. Era un palo de golf. Y con una pelota de tenis andábamos pegándole. Saltaba para todos lados. Saltaba para todos lados. Pero bueno, bueno, con eso le agarramos. Agarramos un dominio barro con el palo y la pelota, ¿no? Hasta que después alguno se empezó a rimar y traje unos palos de verdad, unas bochas de verdad. Y bueno, de ahí arrancamos. ¿Quiénes fueron los que empezaron a llevar esas cosas? Había un tal Sellane, una cosa de antes, ¿no? Sí, Sellane. Sí, Sellane fue y llevó muchas cosas. De esos grandes, de la gente grande de los 60 era que jugaban. Bueno, Precedo también traía cosas. ¿Te acordás que hacían los palos, Precedo? Con Fresno, él mismo lo hacía. El papá de Lucas Arrea. El papá de Lucas también. Hacía palos de hockey. Y ruedas también torneaban y hacían cosas. Seguro. Sí, porque después de la rueda de aluminio pasamos a la rueda de madera. Después pasamos a la rueda de fibra. Sí. Y alguna también había, entre la rueda de madera y la de fibra había una de goma también. Me acuerdo. Me acuerdo que a veces cuando íbamos a empezamos a jugar. Eran comuniciones. Ah, comuniciones, sí. Claro. Cuando empezamos a jugar en la pista del parque, en el óvalo de hormigón. Que estaban todos los paños ahí, cras, cras, cras. Los paños, que muchas veces alguno quedaba pegado con las ruedas en el asfalto del paño. Ahí está la chispa. Sí, sí, sí. Como digo, son cosas que entendemos hablando así, en este tipo de... Pero la mayoría de la gente no nos va a entender nada, ¿viste? Sí, bueno. Se remite a un pool muy chico esto. Pero bueno, gracias si nos siguen bancando y nos se van, ¿viste? Este... Pero bueno, nosotros lo estamos pasando bien, eso no me importa. Bueno, y pasamos a otra cosa. Así que tus primeros patines, entonces, fueron esos, los de aluminio que te trajo Cacho. Sí, con ruedas de aluminio. Con ruedas de aluminio. ¿Y cuándo fueron los primeros patines copados, así que tuviste? Pa, unos patines argentinos, el SS. Lo de plástico, aquello, plástico blanco. Sí, con un cañito. Un cañito, así al medio. Ahí va. Sí. Eso pasó porque, en el año 77, 78, sé que antes del Mundial de Argentina, 77, fuimos con el Baby Fútbol, fuimos y hicimos una cruzada de intercambio con la gente de Vélez Arfi. Sí. Y yo, la familia que estuve, que me hospedó durante toda la semana, vivía a dos cuadras de la fábrica del SS. Una cosa de locos. Este, y bueno, ahí me llevaron y fue los mis primeros patines que compré. Mirá. Y me acuerdo que de ahí trajimos casi todos patines. Sí, sí, Cacho tenía también, me acuerdo, porque con los que me enseñó a patinar eran los de esos. Ahí va. Ahí va. Porque a mí estaban los extensibles también, que esos se adaptaban con correo. Con eso empecé yo, los naranjas. Que después se quedaba un chatito, hacían tiqui, 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 la rueda, ¿te acordás que? Sí, la rueda quedaba cuadrada. Sí. La rueda quedaba cuadrada porque era de plástico. Sí, 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 tenía como unos agujeritos abajo de la fundición del plástico, que quedaba como caritas planas. Exactamente, exactamente. Y más en la pista nuestra, en la pista nuestra que se lo comía. No sé, no lo sabía. Bueno, ¿usaste alguna vez patines en línea? No, no es una materia pendiente que tengo. Te lo recomiendo. Sí, pero me prometieron que sí. Te van a gustar. Que me iban a dar una oportunidad para colocármelos. Sí. Así que voy a esperar el momento para hacerlo. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, probar, vamos a decir así, digo, porque yo qué sé, está bueno, está bueno saber un poquito de todo también, a ver qué sensaciones también, y bueno, digo, si hay tanta gente que patina y los usa, digo... Está lindo, está lindo, sí. A mí me gustan los dos, o sea, nunca después pude tener un par de patines de hockey, y los que yo llegué a tener eran los míos de carrera, que eran los Gantor, que era eso, que los tengo por ahí, todavía andan ahí en la vuelta, que andaban hasta hace poco, lo que pasa es que con mis 350 kilos que pesó ahora, los pobres patines, o está. Sí, pero... Viste, eso es una de las cosas que yo no hice, guardar esos materiales viejos, no sé, viste, uno, porque capaz que cuando era joven no... Lo que pasa es que también vos sospechado y qué sé yo, pero yo como dejé, y era como el tazón de la abuela, dijo Torrente, una de mis preciadas posesiones, los patines. ¿Viste? Bueno, uno ya está, con lo último, aunque he colgado los patines, vamos a decir, igual me muevo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual me gusta, o sea, moverme, verme en la cancha, no me hiciera aún. Claro, acá estoy. Vamos a ver si mostrarle a los más jóvenes, que digo, bueno, a ver, si a la edad de uno podrán estar arriba los patines, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que... Me gusta, ellos se copan también cuando me ven patinando y jugando y... Mirá el profe, dice, mirá el profe. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Decime. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu carrera? La verdad que en Barcelona, año 2019, en los Juegos Mundiales, la medalla de bronze. Pa, mirá que la perseguimos durante años, desde el 2006 la veníamos persiguiendo y se nos dio, se nos dio allá en Barcelona. El Mundial B fue ese, ¿verdad? ¿Eh? El Mundial B fue ese. Sí, en realidad había cambiado el formato. O sea, vendría a ser un Mundial B, pero a esa altura ya había otro tipo de clasificaciones. En el Mundial A se constituyeron de 16 equipos. Y el Mundial B, todo el resto de los equipos. A partir del 2019, parece que antes, 2019, 2017 en China, se jugaron a jugar tres tipos de mundiales, vamos a decir. Los ocho primero, los ocho segundo, y después los ocho del resto, que son ocho, tres, o nueve, diez, doce, lo que sea. Ahí queda dividido. Entonces nosotros quedamos en que se llama el campeonato Challenger, o sea, que vendría a ser el Mundial B de los primeros. Y bueno, ahí logramos el tercer puesto. ¿A quiénes le ganaron? Y mirá, el que salió campeón fue Holanda, el que salió vicecampeón fue Bélgica, nosotros Uruguay tercero, y la India cuarto. Tuvimos muy buenos partidos. Le ganamos a Austria el primer partido, 3-2. Después el otro día tuvimos los inconvenientes ahí, y bueno, nos tocó jugar con Bélgica, entramos desconcentrados en la cancha y perdimos. Porque, ¿qué pasaba? Eran dos series, éramos diez equipos, no, once equipos. Una serie de seis, la nuestra eran seis, y la otra eran cinco. Pero, ¿qué pasaba? No tenías revancha, porque el primero de la serie A, jugaba con el primero de la serie B para jugar la final. Y el segundo de la serie A contra el segundo de la serie B. Nosotros perdimos solos con Bélgica. Mirá. Y ahí no tuvimos la chance de jugar por el campeonato. Mirá. Y nosotros, por ejemplo, Japón le ganó a Bélgica. Y nosotros le ganamos a Japón. Pero, ¿qué pasó? Como Bélgica no había ganado a nosotros, el puesto se lo quedó Bélgica. Mirá. Este... Así que, bueno. Fue esas cosas, pero... Sí, sí, sí. Tuvimos muy cerquita, muy cerquita. Aparte, dos selecciones muy fuertes de Holanda y Bélgica, con muchos descendientes que son catalanes, ¿no? Claro, claro. Entonces, se hacen de equipos fuertes, ¿no? Pero, bueno, la verdad que fue una experiencia, una alegría enorme, porque, digo... Uno, de repente, hasta que no está adentro de un proceso de así, de un tipo de alguna selección, uno sabe lo que cuesta todo, ¿no? Todo el sacrificio, y más cuando digo, cuando el deporte no es amateur, es súper amateur. Claro. No te dan nada a nadie, claro. Es todo a pulmón. Es todo a pulmón. Entonces, o sea, a veces tengo la medalla guardada, ¿no? Por supuesto que en el centro, y vos decís, va, todo lo que vale, ¿no? También esta medalla, todo lo que se invirtió en tiempo, horas, plata, para lograrla, ¿no? Claro, la dedicación. Cuando uno ve a un deportista triunfar, decís, guau, va un deportista uruguayo, ¿no? Claro, claro, con todo lo que cuesta. Poner el caso de Milton Winner. Ay, bueno. No, esto vale muchísimo, ¿no? No es así nomás. Pero bueno, está. Se logró, se dio, se sirvió mucho para tener más apoyo. Y bueno, vamos a ver si este año podemos repetirlo o mejorarlo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de este año? La perspectiva de este año es el Mundial se va a jugar en San Juan. No sé qué formato va a tener todavía, porque están viendo a ver si vuelven al formato anterior. O sea, de repente, ocho es el equipo de arriba y después lo demás en dos series. O sea, todavía no está claro. Muchas veces te enterás de cómo es la forma de jugar o la, yo qué sé, 15 o 20 días antes. Entonces, a veces no te da el tiempo de planificar ciertas cosas, ¿no? Claro, claro. Vos tenés que preparar para el campeonato, pero de repente no sabés si jugás con quién primero, cómo es. Claro, porque si vos sabés quiénes son tus rivales, te podés ir preparando de acuerdo a los perfiles. Por ejemplo, lo que pasó en Barcelona fue eso. Nosotros, un mes antes, ya sabíamos con quién jugaba, a qué hora, todo. Entonces, el primer partido que fue contra Austria, que sabía que siempre los Mundiales anteriores había sido chivo, chivo, chivo. Siempre, siempre, fue un partido re parejo, re peleado. Lo planificamos, lo planificamos, lo salió y le ganamos 3 a 2. Entonces, ahí vimos que hay muchas cosas que funcionan y que manejarlas de antemano es mucho mejor. Pero, está, no estamos en un deporte que tengas las cosas muy de antemano, ¿no? Entonces, bueno, cuesta un poco eso. Yendo a tu época de jugador. Sí. Si vos tuvieras que elegir un compañero de equipo con el que vos te entendías, así que te mirabas y sabías qué hacer. Uy, y yo te diría, bueno, tendría varios, pero... Yo te nombraría, te nombraría dos. Pero a Néstor Dalsini, a Néstor Dalsini y a Roberto Deluca. Robertito, gran valor, Robertito. Sí, 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 sí. En ese equipo que siempre nos faltaba uno, ¿no? Parecía Morrengo, o sea que siempre había uno que estábamos buscando. Pero siempre tuvimos buenos jugadores en esa época también. Álvaro Lachaga, Pablito Álvarez, a Luca Gadea. Buscando ese... Había una fotito de ustedes que la voy a pasar acá después cuando estábamos hablando. Era un oscuricito ahí en el Drico. Ay, sí. Sí, fíjate que nosotros... Yo qué sé, teníamos 14, 15 años. Y ya empezamos... Jugábamos los campeonatos nacionales con Platensi y con Delta. Y este... ¿Te acordás del campeonato de prensa ese que jugamos? Uh, qué bueno. A mí me tocó Mundo Color. Mundo Color, no, pero hubo antes uno que era de departamentos. Que ganamos juntos con Colonia. Yo salí campeón contigo en el mismo equipo. Es un resplente, pero acá estoy. Salimos en el diario y todo. Sí, seguro, porque después estaba el... Después fue el de los... El campeonato de prensa. El campeonato fue el de los diarios. Claro, claro. Y después fue el de los diarios. ¿En cuál te tocó el de los diarios? El día estabas vos, uno de esos, ¿no? No, no me acuerdo si no era el diario. ¿El diario? No, vos sabés que pa, ¿no? Ahí te lo debo. Yo me acuerdo la camiseta de nosotros era beige con las mangas azules. Y decían Mundo Color, así. Sí, bueno, todas las camisetas eran así grandes. Un color del cuerpo y la manga de otro color. Sí. Pero me acordaba los relatos por la radio de Silvio Rienzi. Rienzi, claro. Estuve hablando con Silvito también. Que con Silvito también va a tener un ping-pong-pong. Ah, genial. Sí, va a tener un ping-pong-pong con Silvito. Si tendrá para contar el hombre, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Recuerdo del programa que tenía el padre, el ágil deportivo. Que iba a la carrera, iba a todos lados. Sí, sí. Allá en la pista, en la parte de Rodón, andaba con los cables Silvio enroscando, así, poniendo el audio. ¿Te acuerdas? Iba con Precedo también. Estacionaba la camioneta de Raúl Precedo y armaba la transmisión desde arriba de la camioneta. Sí, y ponían patines para alquilar ahí, no sé qué cosa. Sí, sí, sí. Una genialidad era eso. Y aparecía el camión de Plucky con el muñeco. ¿Cuántos recuerdos, Jorge? Qué increíble. Ah, sí, sí. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos así porque si no, no terminamos más, Jorge. Esto nos vamos... Bueno. Nos vamos a leer. Sí, igual lo divido en dos, viste, si no pasa nada esto. Ya le agarré la onda, viste, y cuando viene medio largo, lo hago en dos y listo. El que le interesa lo mira todo, y el que no, bueno, ya está. Lo que pasa es que estamos hablando dos que nos conocemos de toda esa época, ¿no? Claro, desde chico, éramos niños prácticamente. Sí, 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 sí. Bueno, un técnico, que vos digas, este es un señor técnico. Ah, sí, sí, sí. La ventaja que tengo es que yo te hablo de un técnico y te hablo también de un amigo, ¿no? Porque yo lo considero un amigo y él me considera un amigo a mí, que tuve el placer de conocerlo y de compartir muchos momentos con él. Y que, como él, no, 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 hay muy pocos técnicos que puedan decir los logros que tiene, pero él tiene uno que nadie lo tiene y ojalá que alguna vez alguien lo tenga, que es Miguel Gómez, San Juanino, campeón del mundo con la selección argentina. No sé, los subamericanos, que logró el campeón del mundo dirigiendo a la Argentina, no me acuerdo si es tres veces o cuatro veces, también dirigió el femenino, salió campeón del mundo. Y el único campeonato que el hockey tradicional fue olímpico, que fue en Barcelona en el 92, también logró el campeonato olímpico, o sea que ese título no lo tiene nadie. Eso sería bueno que me pases el contacto de él, si lo tenés, y sería bueno hacer un pan también. Sí, sí, cómo no, cómo no. Te lo encargo, porque van saliendo así, viste, van saliendo así. Miguel es un fenómeno, Miguel es un fenómeno. Sí, a ver, ya de haber tenido la suerte de compartir mucho momento, mucho tiempo con él, es como tener un libro abierto del hockey, ¿no? Claro, lo podemos conseguir. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a otra cosa, un amigo. Sí, me metiste en un compromiso, Barro. Yo qué sé, tengo muchos, no sé, no te puedo nombrar un amigo mío, no te puedo nombrar, yo qué sé, tengo muchos. La vida, el deporte me ha dado muchos amigos. Pero más allá del deporte, ponele. Cuando vos pensás un amigo, fulano, así. Pa, vos sabés que no, me lo he puesto a pensar y no es que, es que depende, depende de lo que quiera hablar. Claro. No sé, ese es el otro tema, no, no, no sé, gracias a Dios tengo varios amigos que puedo conversar, digo, pero no, 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 no te puedo nombrar uno a uno porque no, 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 estaría siendo injusto y no sería lo real tampoco, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasamos a otro. Sí. Esto va, bueno, para todo uruguayo, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Vuelta o rutas? Ah, la vuelta. La vuelta, ¿y por qué? Sí, sí, no sé, no sé, porque siempre, no sé, me pareció que siempre hubo mejores carreras, Valinda, que representaba más al país y todo, ¿no? La vuelta a Uruguay. Yo me acuerdo mucho tiempo de que con mi padre ir a verla, a esperarla, a seguirlas por televisión, este, yo qué sé, marcó, marcó una época, ¿no? ¿Y qué te parecen los invitados de lujo que he tenido, eh? Bueno, la verdad que impresionante, ¿verdad? Si me hablas, eran los corredores que pasaban. Los que mirábamos los otros marteles. Ah, exactamente, eso es lo que te iba a decir. No, me gusta, me gusta, el ciclismo me gusta. Y tuve un momento no de ciclismo, pero sí de andar en bicicleta, pero no por competir, no, no, simplemente como ejercicio me encanta, me gusta mucho. Un evento de patinaje o de hockey, ¿no? Sí. ¿Qué nombres hacía a nivel mundial? A mí me gusta mucho la hockey liga española, ¿no? Este, en este momento es el segundo a nivel del mundo de importancia, porque está la liga portuguesa, pero, no sé, me gusta más la española. Bien. Este, y la sigo, la sigo mucho, ¿no? Y fíjate que como animador principal tenés a, al fútbol Club Barcelona. Este, pero tampoco como un todo deporte, no se le hace fácil lo demás, ¿no? Bueno, por supuesto, es el presupuesto más alto del campeonato, pero, bueno, esta vuelta perdió, perdió en semifinales contra, contra el equipo que más, más me apasiona, ¿no? O sea, a ver, no soy hincha, pero sí que me apasiona y lo sigo mucho, que es el, el Reus, este, el Reus Deportivo, este, que es un equipo catalán también, este, así que, bueno, y bueno, y le tocó perder al Reus en la final con el Liceo de la Coruña, este, así que, que, que bueno, está, en el hockey también existen esas diferencias, pero muchos la suplen de otra forma, ¿no? ¿Y cuál fue la competencia de hockey más importante que participaste? Hubo en el Mundial, en el Mundial A, en el año 2013, en Angola. Nosotros en el 2012, este, 2012 clasificamos, que fue el Mundial en Canelones, en la ciudad de Canelones, este, teníamos que salir tercero y quedamos cuarto. Al otro año, eh, era el Mundial, el Mundial A, en Angola, este, y bueno, eh, el tercer puesto era de, perdón, el segundo puesto era de Inglaterra, y Inglaterra no, no quiso participar de campeonato, no quiso viajar a Angola, entonces, bueno, se creó un lugar vacante y lo ocupamos nosotros. Pero fue, fue lo máximo, eso fue lo máximo que era, fue impresionante, o sea, ¿no? Un país, este, toda la invasión que se había hecho en infraestructura, ¿no? Un país que, que casi como que se estaba naciendo, ¿no? Hacía muy poco tiempo, no sé si hacía 15 años, 20 años, que había terminado la guerra civil, y de un país, este, en plena construcción, ¿no? Claro, claro. Este, impresionante, ¿no? Impresionante, digo, eh, comentario mismo de los, de los europeos, ¿no? Era, era, era jugar un campeonato en Europa, en África, pero con mejores condiciones que en Europa. No, 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 estábamos en hoteles de cinco estrellas, este, o sea, todo, todo pago por organización, ¿no? Porque te imaginás que, sí, 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 que nosotros es imposible, ¿no? Y, ¿cuántos países has conocido gracias al hockey? Ah, y, en Sudamérica, y, está, me queda Venezuela nomás. Así, nombrámelos así de a uno, que así vamos metiendo el mapita, me diría. Bueno, Argentina, Brasil, Chile, perdón, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Eh, o sea, Paraguay no, 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 no tiene hockey, Perú no tiene hockey, Venezuela no tiene hockey. O sea, ahí está. Después, en, en, en África, eh, Sudáfrica y Angola. Ah, ¿alguno? Después, en Europa, en Europa, sí, bueno, España, Italia, eh, eh, y, Austria. ¿Alguno más? Eh, no. Bueno, pero ya es un montonazo. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, alguno es repetido, el tema que alguno es repetido. Sí, sí, yo por lo general le pido a los invitados, viste, que me vayan diciendo y los voy metiendo en los mapitos. Sí, tiki, 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 el que me mató fue Trigini, que me mató como con no sé cuántos países, viste, que, 42 creo que fueron. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Tremendo. Increíble. Este, bueno, una pregunta, una marca de patines, ¿y por qué? Sí, mirá, ahora lo que usamos, o sea, la mayoría, nosotros acá, son los partidos italianos online, este, y son, son excelentes. Ah, mirá, bien. Son buenos los patines. Sí, 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 la mayoría usa, la mayoría usa el zapatín. ¿Y cuáles son tus patines favoritos? Uy, yo me acuerdo los patines Gantor, del amigo Gantor, aquello que nos hicieron especialmente de hockey, que eran más bajitos, lo que pasa es que ahora ya se dejó ese patín más bajito, se usa el mismo patín de artístico, lo único que, a diferencia del artístico, usamos las planchas más cortas, o sea, el artístico usa de talón a punta la plancha, ¿no? Y nosotros la cortamos bastante, como dos, tres números, cosa que lo que te permite es movimientos más rápidos, ¿no? Al tener los ejes más juntos, vos podés tener el movimiento en el pie más rápido. Podés quebrar mejor en la vuelta. Ah, exactamente, exactamente, entonces tenemos de repente calzadas, no sé, 40, 42, y tenés una plancha 15, que son 150 milímetros, o sea, te sobran como 5 centímetros, 6 centímetros. Mirá cómo es la cosa. Y después, según, por lo general, a ver, va al gusto el jugador, ¿no? Pero todo eso te facilita, de repente si sos un jugador más delantero, más que pasas más agachado, más, siempre lanzado el ataque, la plancha la colocás un poquito más adelante, o sea, que si vos te enderezaste, caés. Claro, claro, tenés que ir más adelante. Si sos más de defensa o más de medio, bueno, porque ahora en el hockey, los cuatro atacan, los cuatro defienden, no hay vuelta, y tenés que tener ocho jugadores, porque tenés que entrar y salir, porque si no, perdés físicamente. Y los que son más defensa, por lo general, los ponen un poquito más atrás, cosa que te permita pararte y no te caiga. Mirá. Bueno, ¿y hiciste patinaje sobre hielo alguna vez? No, nunca, nunca. Tampoco. Nunca, la vez que tuve oportunidad, fue acá en una pista que había en Montevideo. Eh, Fanonice, ¿te acuerdas? Fanonice. No, 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 Fanonice. Desde el momento que iba a ir, no sé qué pasa, hoy no fui. Sí, en frente al Shopee. Ahí va, sí, sí, ahí, en frente al Shopee. Yo me acuerdo, cuando era pibe fui, tenía una fecha de hockey todavía y todo, de hockey sos hielo. Porque ahora, seguro, ahora las veces que han venido te dicen que te es hielo, pero en realidad es plurietano, es un plástico. Sí, 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 sí. No es lo mismo, ¿no? Y, ¿cuál es para vos el mejor patinador uruguayo? Creo que ya me lo dijiste igual. Ah, yo, para mí Carlito González, ¿no? Sí, 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 sí. Después de él, nadie ha ganado lo que ha ganado él, ¿no? Este, es decir, la ventaja que nosotros supimos aprovecharlo y admirarlo hasta como compañero. Claro, claro, sí. Pero bueno, sí, sí. No ha aparecido otro de esos. Estuvieron juntos en selección también y todo. Bueno, y tu equipo favorito de los que has formado parte como jugador. Bueno, hay varios, sí, sí. La verdad que de esta generación, de esta última selección, y ponerle que el 60%, el 60, el 70% tuvo injerencia directa, ¿no? Desde chico, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y bueno, el otro día demostraba, ¿no? Que este, mucho, la mitad de los jugadores, esto fue en el año 2007, fuimos a un campeonato juvenil en Buenos Aires y estuve con ellos casi dos semanas. Este, te imaginas que ellos tenían 14, 15 años, algunos hasta 13. Eran re chicos. Este, pero, pero bueno, digo, a ver, ya a esta altura ya son hombres, ¿no? Y este, y bueno, siempre, siempre ellos reconocen todo, ¿no? Lo que uno hizo por ellos y, bueno, están siempre agradecidos, ¿no? ¿Algunos nombres de ellos que me puedas tirar así? Uy, sí, este, Juan Hernández, Facundo de Freyú, Mauro Corvo, este, Martín Batistoni, amigo Santiago de Castro, bueno, algunos me voy a olvidar, Mateo Escarpita, sí, sí, y algunos que otros van y vienen, ¿no? Claro, claro. Pero, pero bueno, sí, la verdad que sí. Recordar ese. Sí, y vos sabés que se ha logrado con el correr de los años juntar una generación, fíjate que por lo general cada vez que armábamos una selección teníamos tres generaciones, vamos a decir, de menores de 20 años, de entre 20 y 30, entre 30 y 40. Y ahora teníamos una selección completamente madura, un promedio de edad de 30 años. Mirá. Este, o sea, que eso enmarca que ha llevado un proceso durante años. Que ha mantenido el trabajo. Y ha logrado una generación y no es para decir, no creo que fueran muy variados, ¿no? Y otra pregunta, ahora vamos a, ¿cuál fue tu partido más difícil? ¿Que jugué o que...? No, cualquiera. ¿Que jugaste o que dirigiste? Cualquiera, cualquiera. Vamos, ya de lo que jugué ya casi ni me acuerdo. Pero sí, de lo que dirigí, sí. El partido más difícil fue el partido anterior a jugar por la medalla bronce en Barcelona, que fue contra Japón. O sea, que si perdíamos ese partido o si empatábamos, imposible acceder a ese tercer puesto, ¿no? Este, y lo ganamos 3 a 2. La verdad es que nos costó una enormidad, este, porque, porque está, ya veníamos físicamente, ya veníamos los jugadores bastante cansados, este, algunos golpeados, y bueno, después de ese partido fue el decisivo, ya después jugar por la medalla bronce te da otro ánimo, otra fuerza y otras ganas, ¿no? Que sacás fuerza igual de las que no tenés. Bueno, y otra pregunta. En la actualidad. Mirá, yo en mi vida particular me dediqué toda la vida a la venta de repuestos automotrices. ¿Trabajás en una casa de repuestos? Sí, 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 ahora estoy, trabajé toda la vida a importación de repuestos y venta de repuestos y, bueno, ahora estoy en un taller mecánico cargado también de la parte de repuestos. Y después tengo, tengo, este, estoy, o sea, estoy de coordinador de hockey y de entrenador en el platense, en el platense patín club. Y, está, también tengo la selección uruguaya, que todavía, o sea, ya vinimos de San Juan, pero ya seguimos el proceso rumbo al mundial, que va a ser en la primera semana de noviembre. Y, este, y, bueno, si Dios quiere también, la selección femenina. Una SU-21 para empezar a trabajar y para prepararlo para los próximos Juegos Panamericanos, Mundiales. Por ejemplo, si alguien que está viendo el video de allá de Montevideo, quiere ir a jugar al hockey. Sí, por supuesto. ¿Cómo tiene que hacer? Sí, sí, sí. Y se va, se presenta al club, va a Platense Platín Club. Pasá la dirección, que así después la ponemos ahí abajo. Es, bueno, es Juan Pablieri y Daniel Muñoz. Sí. Y los martes y jueves, a partir de las 8 horas, o sea, las 20 horas, 20 horas, mejor dicho. Ahí va, este, bueno, ahí estaremos, serán recibidos por la secretaria del club, después pasarán conmigo. Y, bueno, ahí más o menos les vamos mostrando cómo es el tema. Y, bueno, si por lo general siempre se les prestan los patines, se les permite platicar por lo menos un par de semanas. Para que vean, claro. Ahí va, ahí va. Así que, bueno, estaría buenísimo si alguien está interesado ahí a que pueda lograr hacer sus inicios. O capaz que alguno que ya haya jugado y que se quiera reincorporar también. Exactamente, exactamente, sí. Yo siempre tuve la idea de volver a jugar y nunca pude, ¿viste? Yo, ¿sabés las veces que pensé? Bueno, el día que vuelva, el día que vuelva, te vas a encontrar con un deporte totalmente distinto. Sí, es otra cosa, ya me imagino. Nada que ver, nada que ver, ¿no? Nada que ver, o sea, pero para bien, ¿no? Siempre yo digo que todas las modificaciones que se hicieron en el reglamento siempre fueron para mejorarlo, para hacerlo más táctico y más rápido. Es impresionante la velocidad que se patina ahora, ¿no? Y a la velocidad que se hace, o sea, las distintas, o sea, llamarlo, o sea, no sé, dribbling, juego en equipo, lo que sea, a toda velocidad, es impresionante. No, 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 lo que es una cosa que decís, pa, qué fácil que se ve y hay que ver para saber lo que es hacerlo, ¿no? De fácil, de fácil, mirarlo por la televisión es fácil. Pero después que uno está dentro de la pista dice, ah, no, no es tan, no es tan fácil, no es tan fácil. Muy complejo. No, mucho, mucho, bueno, todo deporte moderno ahora requiere mucho sucio. Ah, mirá como un gatito estás ahí. ¿Cómo se llama el gato? El Tommy. Mirá el Tommy. Sí, sí, anda ahí de compañero siempre, pero bueno, ahora está medio aburrido y se ve que se quiere ir, se quiere salir. Escuchá una cosa, Jorge, tengo un tipo acá que me ha mandado el bicho, viste, te dije a lo primero. Me ha mandado un video para vos. Entonces, vemos qué es lo que dice este señor. Ya lo último, pero con todo el mundo tiene algo para decir, viste. A cruzar los dedos. Bueno, vamos a ver el video, a ver qué es lo que dice. Hola, este, Rodolfo. Me tenés que ir a estar con Jorge Cobar, un amigo de hace muchos años. Tienes que acordar de mí, del bicho Chafaloni. Sabíamos estar en San Martín y Enrique Martín en el Bar Colón. Y íbamos a comer pizza, este, hace muchos años. Y después, a la postre, pasábamos por el trico, este, y donde ahí, este, bueno, hacían todo lo que era el hockey y el patinaje. Bueno, este, él ha tenido varios logros, este, a lo largo de los años, siendo técnico, incluso hasta la selección uruguaya. Este, bueno, y en el año 2006, este, en el síndrome municipal, yo le digo unas indicaciones que ahora se las voy a pasar a detallar. Bueno, aquí lo que tenemos, este sería el golero, con su correspondiente protección y su palito de hockey para que va a atajar. Entonces, yo le explicaba, este que sería el delantero que va a definir el partido. Antiguamente, utilizaban pelotas de madera. A hoy por hoy, este, bueno, utilizan este, este otro, este disco. Bueno, este, y yo le explicaba, vos tenés que apuntarle que le pede el definición, que cuando va a definir, que busque definir entre medio de los caños. Así, y así poderle meter un gol, este, y que el jugador, este, festeje sin sacarse, este, la camiseta. Dado que si, si se saca la camiseta, te pueden ser amonestados por algún árbitro. Este, pero bueno, esa era la idea de cómo definir un partido. Un abrazo grande, Jorge Jobar, este, y que bueno, Rodolfo, te agradezco un montón el espacio que le vas dando a todos los deportes, como el patín. Este, y bueno, y a todos los deportes, el hockey, y todo, todo, todo. Un abrazo grande, que pasen bien. Bueno, acá está. Qué grande, picho. Qué grande, la tenía clara. Qué lindas las pizas en el color, ahí. ¿Eh? Qué lindas las pizas en el color. Ah, las mejores del mundo, para mí. Sí. Cerró. La verdad que la tenía bien clara la información. Porque la verdad que sí, la verdad que era un recuerdo enorme de la infancia, ¿no? Digo, yo vivía ahí enfrente del trico hasta los 18 años. Nací ahí y viví hasta los 18 años. Este, y bueno, la verdad que sí, es, la verdad que cada vez que paso por ahí me da una nostalgia bárbara, ¿no? De recuerdos, sí, de cosas, ¿no? Es como el barrio de uno, la tiene en el corazón. Sí, 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 la tiene clara. Lo único que no tenía muy bien claro con el tipo de bocha, vamos a decir. Bocha de madera, dijo. Sí, bocha, el disco, bueno, está así. Sí, el disco se usa, pero era el hockey en línea. Claro. Nosotros usamos la bocha. Se le mezclaron los tantos al bicho, se ve. Sí, la jugada, sí, la habíamos, yo me acuerdo que me la había recomendado y la implementamos y estuvo muy bien. Ah, bueno. ¿Cómo te quedó eso, eh? Seguro, lo único que lo hacíamos con la bocha era más fácil que con el disco. Claro, la hizo difícil el bicho ahí con la recomendación. Y viste las protecciones del arquero todo que hizo. No, espectacular, espectacular. La verdad que estaba impresionante, estaba. Sí, me hizo acordar a Bachicha, me hizo acordar. A Bachicha en el arco. Y digo, el otro día conversando con el Bachicha, me digo, Bachicha, naciste en época equivocada. Y digo, ahora, en esta época recién se usan los arqueros de tu tamaño. Ahora los arqueros modernos tienen un promedio de un metro noventa para arriba. Son todos grandes. Bueno, se meten adentro del arco y no queda agujero libre, ¿no? Claro, claro. Mirá, era un adelantado. Impresionante, impresionante las agilidades y las habilidades que tiene. Me voy a decir, una persona de un metro noventa puede hacer todo esto arriba de los patines y con todas las protecciones, sí. La verdad que sí, es impresionante, ¿no? Así que bueno. Bueno, Jorge, llegamos hasta el final. Ha sido un placer realmente haber compartido todo este rato contigo. La verdad que no me queda más que agradecerte. Una horita diez hicimos, ¿eh? Pua, un disparate, ¿no? Se fue, se fue. Se fue volando. Se fue. Pero aparte uno se engancha, ¿viste? Yo agradezco mucho, agradecerte mucho y hablando contigo, recuerdo mucho, recuerdo mucho de tu padre, con Raúl, Raúl Baez. La verdad que, o sea, éramos muy chicos nosotros, pero los momentos que hemos compartido con él, la verdad que uno siempre los mantiene presentes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ey, papá se fue por allá por el 2009, ¿viste? Sí. Pero bueno, siempre... Los que los conocimos... Los que los conocimos y los que estuvimos con él, o sea, los recordamos con mucho cariño como ese. Bueno, Jorgito, te agradezco mucho de corazón y vamos arriba y seguir siempre para adelante con el deporte como lo has hecho. Y un ejemplo de lo tuyo en la trayectoria en años, en lo que tiene que ver con el hockey sobre patines en Uruguay. Vos sos el uno, el referente y todo el que más o menos entiende algo de esto sabe que es así. Así que bueno, un aplauso para vos, un abrazo y bueno, vamos a seguir en contacto, Jorge. Ah, por supuesto, Rodolfo, vamos a seguir en contacto y sí, a ver, mientras que tenga la fuerza, las ganas y todo, voy a seguir el deporte porque lo he hecho toda mi vida. Como siempre, ¿no? Siempre hay a veces momentos de altibajos y bueno, pero siempre uno sabe volver a donde pertenece. Claro, esto son cosas de toda la vida. Sí, eso. Sí, sí. Bueno, y que la vida te dio esa oportunidad. Y yo te veo un cacho, así te veo, y veo a Precio, viste, también en cierta manera. Sí, sí, uno siempre agradece, primero a mi tío, a Raúl Precio también, que un aporte grande. Que capo que era, Miguelito Ferrón, Miguelito Ferrón, que todos los días hablamos, por lo general todos los días tenemos un grupo. Mandale un saludo. O si no, cuando sale a caminar pasa por la puerta del trabajo y se pone a conversar un rato conmigo, pero son de las personas que siempre dejaron huellas, viste, y que siempre dejaron alguna enseñanza a uno, ¿no? Y bueno, este video lo voy a compartir después en el grupo de Facebook que tiene la barra Eldrico. Ah, bien, genial. Si entras hay un escudo que está hecho así en España, está hecho, lo hice yo, el escudo Eldrico. Sí, 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 vi que pusiste ahí la información. Bien, bien, así que bueno, un saludo a toda la barra, va, entre medio la tos, ¿no? Un saludo a la barra Eldrico, a toda la gente de allá del barrio, del Reducto, y todos los que siempre han estado ligados. A la barra Eldrico, a esa barra enorme que siempre por años, de alguna forma u otra, siempre conectado. Viste, el otro día publicaron una foto del portón, del portón del fondo, y se me cayeron las lágrimas mirando al portón del fondo. Sí, 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 recuerdo. ¿Eh? Entraba ahí. Me dice que habíamos pasado por ese portón, entrado, salido. Mi tío Pocho, ¿te acordás que mi tío Pocho era el casero que tenía el oro? Sí, sí. Qué fenómeno el Pocho. A mí me falleció hace años el tiempo. Bueno, un abrazo grande, Jorge, cortamos hasta acá, y hasta la próxima. Bueno, un saludo cordial para mi amigo Rodolfo, y desearte muchos éxitos en tu canal de YouTube, y por apoyar siempre el ciclismo. Como buenos ciclistas, siempre estamos pendientes a vos, y gracias por las entrevistas que seguís haciendo. Ahora, vamos a pasar acá a mostrarles la parrillita, que estamos haciendo aquí una picaña. Felicitos, y bueno, festejar aquí el 4 de julio, en familia, y ahora a seguir mirando tu programación. Un abrazo a la distancia, desde Miami. Felicitos, y bueno, festejar aquí el 4 de julio, en familia, y ahora a seguir mirando tu programación. ¡Suscríbete al canal!